Y ahora vamos a ver cómo están las cosas por México. Y fíjese que esta mañana en Culiacán, Sinaloa, las autoridades mexicanas detuvieron a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. La captura se dio en medio de un fuerte operativo que obligó a los ciudadanos a encerrarse en sus casas debido a la violencia que se desató en esa entidad. Pero desde la Ciudad de México, Ana Méndez nos tiene todos los detalles. Las imágenes parecían sacadas de una película de acción. Las ráfagas provenientes de un helicóptero artillado que no se utilizaba desde 2017 fue el anuncio de un fuerte operativo encabezado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para detener a Ovidio Guzmán López, de 32 años de edad, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Desde el amanecer los ciudadanos sortearon el fuego cruzado. En medio del sonido de las balas se vieron obligados a permanecer en sus casas para garantizar su seguridad. Además, todas las instituciones educativas y algunas oficinas suspendieron labores. Se sigue invitando a la ciudadanía para que no esté en la calle. En el Aeropuerto Internacional de Sinaloa la situación se salió de control. Un vuelo comercial de Aeroméxico recibió disparos. Los pasajeros tuvieron que resguardarse y en medio de la incertidumbre se tiraron al piso. Uno de ellos narró a Telemundo los momentos de terror. Lo hizo de manera anónima por miedo a represalias. Vimos a gente armada en la pista y las arromosas, el piloto muy profesional, nos comentaron mantener la calma, agacharnos y que iban a intentar despegar para quitarnos del fuego. También una aeronave del ejército mexicano que iba en apoyo al operativo resultó baleada por sicarios del cártel de Sinaloa que se colaron hasta la pista de aterrizaje. En las calles se desataron diversos narcobloqueos donde capos retiraban automóviles a los conductores para incendiarlos y sitiar las vialidades. La claridad llegó después de mediodía cuando desde Palacio Nacional se confirmó la información. Ovidio N es quien lidera la fracción Los Menores a fin al cártel del Pacífico, generador de violencia en cuatro estados. Esta detención representa un golpe contundente. Después de su detención, Ovidio Guzmán fue trasladado inmediatamente aquí, a la Ciudad de México, en donde será procesado y se definirá su situación jurídica. Ovidio, venga, tranquilo, salga aquí, venga. Ovidio Guzmán fue localizado y dejado en libertad durante el operativo conocido como el Culiacanazo, realizado en octubre de 2017. Su detención es de las más relevantes ya que más allá de ser hijo del Chapo, es uno de los líderes del cártel de Sinaloa, perseguido por el gobierno mexicano y por el de Estados Unidos. En México, Ana Méndez, Telemundo. Y todo ocurre cuando faltan tan solo unos días para la visita del presidente Biden a la Ciudad de México. Yo no creo en coincidencias, no sé usted.